¿Cómo se siente la camiseta nacional? Sí, inclusive antes del fútbol yo entrené varios meses en atletismo en Cali, pero no, lo mío siempre fue el fútbol, siempre me gustó la pelota y gracias a Dios las cosas me dieron. Y siempre la alegría y el sabor dentro de la cancha y fuera de ella. Sí, eso no se puede perder, ante todo la humildad, uno no puede perder eso, su alegría, su entusiasmo, su humildad, todo, todo el sacrificio que se dio, entonces hay que seguirlo manteniendo. ¿Cómo le gustan las mujeres a Félix Micolta? Una mujer sencilla, no me fío tanto en el físico porque no es tan importante, más una mujer inteligente que le aporte a uno. Bueno, ya para terminar, ¿qué le ponen las pelotas calientes? ¿Qué me ponen las pelotas calientes? La novia, sí.